¡Hola que nada! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual voy a jugar por primera vez en mi vida y mira que ha habido ocasiones, que ha salido en Pay2, en EnCube, blablabla o sea, han salido en tantas versiones que yo no sé cómo no me ha salido jugarlo en ninguna pero bueno, por fin podré jugar por primera vez a Resident Evil 4 uno de los Resident Evil más adorados y más queridos de los fans de esta franquicia y que yo, gilipollas de mí, no he jugado mira que he jugado a todos, o al menos probado a todos, menos a este y sé cómo va, sé de qué va, pero bueno, no me ha surgido pero bueno, vamos a darle a ver cómo funciona el Switch, son las 12 así que bueno, probaremos tengo que decir que este juego es gracias a gente que me ha donado por ejemplo, hoy me ha donado, también no he liado, muchísimas gracias y que gracias a ellos, pues, tengo que deciros que el juego cuesta 30€ así que tened en cuenta que cuesta, pues eso, 30€ y que os tiene que gustar mucho la saga si no la, si la habéis jugado, pues para tenerlo en portátil, ok y si, bueno, y si es la primera vez, pues bueno, aquí tenéis una oportunidad para jugarlo, ok pulsemos la A, no hay datos guardados, sí, sí, sí yo nunca he jugado, así que, a ver qué tal y lo voy a jugar así, la partida así más, vale porque quiero, pues bueno, que veáis un poco mi, mi, mi opinión como se juega ya aprenderé vamos a dar la partida nueva hostia, chaval se pone nervioso vale 1998 no olvidaré el año ese año ocurrió los experimentos de asesinatos a mortalidad de Sarkily al poco se sube la causa unos experimentos viricos secretos llevaron a cabo por un vela si no recuerdo mal está protagonizado este juego por Leon Kennedy que es el protagonista junto con Craig Redfield de Resident Evil 2 si no recuerdo mal, eh esto de Resident Evil 3 que es mi favorito, de hecho y Leon Kennedy cremita y en Resident Evil 2 muy bien hecho a ver qué tal la versión de Switch y aquí me está diciendo mucha gente en directo, vale que estoy en directo que es uno de sus Resident Evil favoritos creo que me lo dijo Gave y también algunas personitas de por aquí sus acciones caían en picado lo que a efectos prácticos se acabó con un vela toma, jodeos a tomar por culo por mala gente es que claro, es que por culpa de ello se lió un poquito ¿sabes? Resident Evil 4 muy bien otro nombre falso bueno, vamos allá han pasado 6 años de que tuve lugar ese ogreo o sea, 2004 he sido entrenado por una agencia secreta bajo orden directa del presidente ole, ole pero bueno, que arte, ¿no? madre mía, chaval ¡ay, viva España! ¿coño? ¿ha dicho? ¿era España o México donde se desarrollaba esto? creo que era España, ¿verdad? ¿y este acentaco de mexicano? Capcom no sabe geográficamente donde está España, ¿verdad? ¡ay, hola amigo! ¿all by yourself? madre mía o sea, a ver que nuestro Spanglish es bastante curioso pero no es este Spanglish es que nosotros no hablamos así me pone muy nervioso me pone muy nervioso aunque sí que tienen pinta de policías locales de aquí de España todo se ha dicho ¿y en qué zona de España se supone que es esto? ¿qué es? no sé Castilla y León porque, joder que han secuestrado a la hija del presidente la policía sí que es verdad que se parece un poco a los españoles ahí con su típica gorrita ahí, ahí sí vale ¡policía! bueno ese muere, ¿eh? ya lo digo un español o mexicano como sea ¿cómo va a ver a sí mismo en inglés? será ¡ay, qué frío hace! o ¿sabéis? o sea ¿cómo va a ver en inglés? no, no tiene sentido esto son quejas por quejas la verdad el buen Fiat 500 bueno ¿y qué pasa? cargando a ver si me dejan jugar hostia chaval qué zona más turbia la de esta de España ¿no? vamos allá estos estos están muertísimos ya os lo digo ¿eh? vale vámonos estos estos están muertos que esto ocurre en la siega de Madrid pues a ver se parece ¿vale? mejor que no sé País Vasco o Galicia sí porque yo he ido a la siega de Madrid y se parece hostia qué guapo Metal Gear Solid vale o sea esto es un cameo o se influenciaron del del códec de Metal Gear Solid porque es lo peño que me ha surgido de pensamiento ok vámonos ok vale cómo se corre aquí no se corre ¿verdad? ah sí 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 se corre a ver para hacer un juego ¿de qué año era este juego? la cámara está bastante bien ¿eh? todo se ha dicho oh fuck hola hostia chaval chaval ¿qué me cuentas? ¿ya? oh dios un zombie ¿qué te apuestas? como sea un zombie echando leña me parto los cojones ya te lo digo ¿eh? ¿por qué no le miras? ¿qué pasa? ¿y esa ¿y esa música? ahí el sol está viendo ¿qué carajo estás haciendo aquí? ¡lárgate cabrón! si un acento medio mexicano medio español no es hostia ¿qué hace loco? ¿qué hace loco? ¿chaval? ¿pero bueno? ¿pero bueno? chaval 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 vaya patada le he dado ¿no? ¿en serio me han dejado tirado? ¿o? 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 coña ¿qué cojones está pasando tío no pero si le da una patada voladora no le he neutralizado le he pegado no sé le he dejado tonto o sea le he dejado tonto para toda su vida o sea ese hombre ya ya no sé 800 pesetas ¿en serio? no es un zombie es verdad no es un zombie vale hostia el mapa es un poco grande ¿o soy yo? hostia chaval ¿pero que me cuentas? bueno hombre esta zona es un poco grande ¿y cómo se recarga? ¿cómo se recarga? bueno ok no se mueve debe estar empujando del otro lado mejor no mejor no salgas hijo el control es un poco tosco ¿vale? no sé si siempre es así ¿what the fuck? vámonos de aquí tío esta gente no es normal estos no son españoles estos son estos son chongos tío sí vale ¿cómo se recarga? no sé cómo se recarga ¿eh? el control es así vale vale no estoy acostumbrado vale tengo que buscar una salida por la ventana ahí claro hostia chaval hostia chaval mi pesetas no sé para qué quedan las pesetas pero bueno pero bueno vale tío no son zombies son españoles vale ya tiene todo el sentido del mundo tío vale vamos a volver al coche bueno mierda me cago en la hostia bueno los policías lo mismo ya no pueden votar ni agrestar ni no sé ni cualquier cosa ¿sabes? el puente está cortado no no me digas no puedo volver por aquí porque mires hacia abajo ah vale vale ¿cómo se recarga? estoy gallado porque no sé cómo se recarga tío ah vale apuntando a la B vale 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 ya está ya está hay un perrillo vale sí 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 es una caja de madera parece que se puede romper ah sí oh coge lleva verde sí ahí estamos bien se nota que es mi primera vez jugando a esto ¿verdad? vale sí ok vale ¿dónde está el perro que suena tío? hola hey hasta luego campeón pobrecillo hostia chaval vale tío hostia ¿y esto? ¿o estáis viendo? un momento ¿por qué hay bombas aquí? con todos sus huevos hostia chaval que me encuentras ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va madre mía vale necesito curarme ¿cómo veo el menú? ¿aquí al estar? sí vale tengo un espía ahí pero voy a voy a usar esto sí debería de usar dejar de usar balas joder vale vale no llego aquí coger sí sí pesetas pero ¿para qué quiero pesetas? no lo entiendo me vale hostia que me cuentas oh oh corre corre joder corre 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 vale hostia chaval tú hostia chaval lo mismo mi puntería no es muy buena joder chaval vale no soy experto en el cuchillo vale lo siento venga ya que me estás contando chaval corre corre ¿y esto? vale vamos por aquí ¡oh! hijo de puta cabrón buena me tengo que curar otra vez sí estoy grabando por eso no estoy grabando mucho para hacia vosotros ahora acabo ¿vale? eh a ver me encanta esta tía que dice Leon ¿cómo va todo? como si fuera no sé como si fuera no sé un paseo pero ¿por qué estáis tan anchos tía? instrucciones los controles que se indican a continuación se basa a la configuración para determinada caga pulsar B mientras pulsar creo que vas un poco tarde pero gracias patadas da una patada acercándote al enemigo que se te ha mareado esta redilleta se ha derribado ok las pantallas de inventario le llegue ok ha dicho mierda hostia ok tío gracias Fanna yo acabo dentro de poco así que bueno el policía lo mismo está bien hecho el traje del policía todo se ha dicho pero que les pasa a esta gente alguien alguien me puede explicar esto tía porque están tan puto locos yo voy por aquí que no me vean hostia hostia ¡Hostia, chaval! ¡Oh, coge, coño, coge! Me cago en sus putos muertos Una casa, algo para salir Ahí, esa puerta Dime que se puede abrir, por favor Me cago en la leche ¿Pero, qué haces ahí? ¿Qué haces, hombre, ahí? ¡Uf! Detrás de ti, imbécil, dice ¡Ay, Dios! Bueno, a menos supongo que no pueden subir esto, ¿no? Catucho, me están lanzando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me están lanzando cócteles monotov! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, tío? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, joder! Una vaca ¿Pero qué me cuentas? ¿Dónde están? Ahí hay uno Tranquilo, Leon Leon, tranquilo Bien ¡Hostia, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¿Qué me cuentas? Tío, pero yo ¿Cómo salgo de aquí? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero bueno! ¡Oye, oye, oye! Que me matan Que yo no salgo de vida de aquí, eh Yo no salgo de vida de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Están como medio zombies Pero no... Pero saben a ver ¿Qué coño? Lord Saddler Lord Saddler Vale, esto es lo que debería haber pasado, ¿verdad? ¿De dónde está todo? Toca la misteriosa campana Ok Oh, gracias, compañera Me encanta Leon, tienes que salir de aquí No me... No me había enterado Muchas gracias, tío ¿Qué haría yo sin ti? Muchas gracias Vale, vamos a seguir un poco más O sea... O sea, que toque la misteriosa campana Vale, vamos a ver antes esto Vamos a esperar ¡Toma! Hay un barril Parece que se puede romper Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Ahí estamos Coño Ah... Hombre, la evolución del 2... Del 2 al 3 Es muy bestia, eh ¿Qué haces, tío? Estás un poco más de la chabata, eh Ya ¿Para qué? Ah, es para empujar la puerta aquí No sé, tío No sé cuál es el objetivo Que estás haciendo con eso Pero vale A oír Vale ¡Hola! Va Cartucho de escopeta Escopeta que no tengo, eh Todo se ha dicho Ah, que era para bloquear la puerta Pues... Bueno No me ha hecho falta Y... ¿Para qué me dan bala de escopeta? Escopeta que no tengo No, no entiendo Ah, toma, por culo Y la escopeta está por ahí Ah, pues vamos a buscar ¡Hola! ¡Hola! Me recuerda un montón A un poco a la locura Que tienen Los Baker En Resident Evil 7 Supongo que tendrá algo que ver Llamadme Poser Lo siento No he jugado nunca A ver si en Evil 4 No sé si estos se están dando un festín Con las obras Pues sí Vale, vamos a buscar aquí ¡Oh, oh, oh! Sí, señor Amigo Vale Una ganada Joder, la cantidad de cosas Que ha habido aquí Yo me he aguantado La cantidad de cosas Que había aquí Y no las he cogido Soy un pro-project, tío ¿Cómo has podido...? No, sí Conozco el meme detrás de ti, imbécil Pero nunca lo he vivido Pero lo conozco, coño Ahí llego Pero soy sincero No voy a decir ¡Buah! Lo he jugado toda mi vida No, no, no ¿Sabes? Esto se puede pasar Parece que no Parece Vale La vaca Hemos explorado este edificio Eso lo hemos explorado Creo que ya está todo, ¿no? Bueno, esta casa no Vamos a ir a esta casa A ver lo que hay Ya Muy bien Ok Esto no ¿Cómo era esto? El mapa, ¿no? Vale Hay que ir para allá Vamos a mirar un poco más Por si acaso ¡Ah, mía! Como estoy grabando ¡Ah, mía! Esto, si lo mezclamos ¿Verdad? Coño, no Si lo mezclamos Eh... ¿Avina? ¿Qué coño es esto? ¿Combinar? Vale ¿Por qué pone avina? ¿Por qué pone avina? ¿Qué es eso? ¿Por qué no pone combinar? Ok La cámara ¿Por qué está como Para abajo? O sea, es que no veo una mierda Está todo el rato para abajo La cámara un poco más arriba, tío Ah, vale Que es así la cámara Ok Bueno Hostia, que hay gente, tío Vale, ¿qué es esto? Medallones azules 15 medallones azules 7 en la granja 8 en el cementerio Aquellos de vosotros que destruyan 10 medallones O más recibirán como premio El resto del serie Ok Pues ya está ¿Un huevo? ¿Para qué huevo? Oh, gracias por el Gracias por la suscripción Toma por culo Gracias por la suscripción, tío Estoy aquí en directo jugando Así que la gente se está suscribiendo y todo eso Estoy grabando ahora Gracias en esto, precioso ¡Hostia! ¡Ah! 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 Oh ¿Lo habéis visto? Eso, lo estoy viendo, lo estoy viendo Espérate Estoy viendo lo que han dicho, ¿eh? ¡Ah! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Vámonos, anda! ¡Ajá! ¡Perfecto! 1.300 pesetas Detrás de ti, imbécil ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Vale Munición de pistola ¡Guay! ¿Hay alguien más? No lo sé Vamos a ir por aquí Joder, la cámara me pone muy nervioso Que se vea tan Abajo, tío No, es que es un juego de hace tiempo Ya, pero Me pone nervioso No hay nadie, ¿no? ¿Veis? No puedo apuntar eso Vámonos Estoy cogiendo demasiado dinero, ¿eh? No sé si me sirve Al final para mucho, pero Eh ¿Vale? Ok Venga, sí, sí Levanta Levanta la escalera Anda Vale Vale, por aquí Eh Ese Ese Es un Medallón también ¿Hola? 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 Espérate Vamos a dar un buen escopetazo Anda Tú No sé si se cambia rápido de armas Mediante otra forma Pero bueno Toma por culo ¡Hostia! El otro Joder ¿Qué sigue vivo? Vale Así está el medallón Ahí está ¿Lo veis? ¿Se puede cambiar de arma? ¿De otra forma? No Vale Oye Oye Me gusta la mezcla esta Que es como evolución De los anteriores Pero también O sea Que es Pues eso Con una cámara en 3D En 3D Etcétera Etcétera Vamos Que no están los Los escenarios Perenderizados Pero también me mola El toque old school ¿Sabéis? O sea Tiene una mezcla un poco de todo Me mola Me mola Coño Ahí ¿Aquí hay algo también? ¿Algo medallón? Comprobar Aquí no hay nada De aceptar un apestoso Si lo destierco ¡Qué puto asco! Chaval Así Aquí está el medallón El medallón es importante Debería hacerlo Oh Podría aquí Usar El medallón He cogido un medallón Sucio Bueno Ole Aquí Debería haber algo también Oh Una máquina de escribir Ahí estamos No hay nada Guardar Ok Y bueno Para que veáis Más o menos Cómo es en portátil Este videojuego Pues más o menos Os enseño aquí Un poco de imágenes Ya sé que Bueno Que lo estoy enfocando Un poco con la cámara Pero bueno Es para que tengáis Más o menos Una sensación De cómo se ve Resident Evil 4 Y Nintendo Switch Que la verdad Lo que estoy observando Es que se ve de escándalo ¿Vale? Y que a ver Lógicamente en DOC Se ve mucho mejor Pero El juego Es bastante disfrutable Siendo en portátil Me está gustando ¿Vale? A mí Resident Evil Me gusta mucho Y lo que os he dicho Me mola Lo que es el toque Old school ¿Vale? De bueno De combinar De las armas El cambiar el equipaje El tema de Bueno De buscar recursos Eso me gusta Pero también me gusta Un montón Que bueno Que sea algo Totalmente distinto Y una evolución Muy clara De los Resident Evil antiguos En uno de los E3 A este ¿No? De momento Es pronto para decir Si va a ser mi favorito Pero Bueno Me está gustando Y bueno Excepto un par de cosas Que es lógico Que en su época Pues bueno Era la hostia Pero ahora Se ha quedado un poco obsoleto También hay que entender Que es un juego De hace bastante tiempo ¿Vale? Entonces me alegro De que este juego Está en Nintendo Switch Que bueno Que quien no lo haya podido probar Como es mi caso Pues ya lo pueda disfrutar Y que bueno Lo tenéis a 30 euros Tenéis que pensar muy bien Gastarlo o no Porque es un precio Un poco bastante elevado Y eso es lo que yo creo Que yo creo que el precio Podían haberlo puesto a 20 euros Pero bueno Como yo nunca he tenido La oportunidad De jugar a este juego Pues le he dado una oportunidad A Resident Evil 4 Para Nintendo Switch Eso sí Tengo que agradecer enormemente Tanto a Geek Como a Noel Ya que me hayan apoyado Pues bueno Que este contenido Lo tengamos aquí Y también Pues bueno Que tenía unas monedas estas Así que yo creo Que eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado Y me decís vuestra opinión En los comentarios ¿Vale? Y me decís Si os vais a comprar El juego Si merece la pena El juego como tal Si no merece la pena El juego como tal Y sobre todo Si merece la pena Teniendo en cuenta Que hay muchas versiones Y muchas más baratas Si merece la pena Tenerla en Nintendo Switch Así que bueno Ya sabéis Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribíos a la camadería Para entrar en los próximos vídeos En los próximos directos Que no solamente Hacemos directos aquí Si no también en Twitch Y bueno Dicho like Suscribíos a la camadería Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!